No hay ningún problema, más allá de las consecuencias, obviamente, que se generó todo eso, pero bueno, el mundo sigue girando, como dicen por ahí, la vida sigue. Luis Roberto Sáquez confiesa si se arrepiente de sus fotos íntimas. Hace poco más de un año que se filtraron las fotografías íntimas del exfutbolista, las cuales provocaron su divorcio de la periodista Paola Rojas y después de todo este tiempo, él realizó una reflexión. Luis Roberto Alves Zague aclaró que está soltero y sin compromisos, pues entablar una relación de pareja no le quita el sueño, mucho menos luego de su escandalosa separación. No tengo ni tiempo ni cabeza para pensar en eso, mi prioridad se llaman Paulo y Leonardo, ellos son mi prioridad, ellos están todo el tiempo en mi mente, por cierto ya su cumpleaños, la verdad, entonces eso para mí es lo más importante en este momento. Igualmente, el también conductor de programas deportivos aseguró que por el bienestar de sus hijos mantiene una excelente comunicación con su exesposa, dejando de lado los chismes sobre una pensión. Sí, mi relación con ella es muy buena, vuelvo a repetir, hay dos hijos de por medio, no sé si está riéndose o no, pero si está riéndose, que bueno, si ella está riéndose me da mucho gusto porque es señal que está bien y yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí, ella tiene que estar cerca de una forma u otra por los hijos, si ella está contenta, si ella está feliz, me da mucho gusto porque a final de cuentas mis hijos van a estar bien y es para mí lo más importante. Alves incluso aseveró que no tiene problema alguno en que Rojas rehaga su vida sentimental, debido a que la considera una persona muy inteligente. Paola es una mujer inteligente, una persona con madurez, ella sabrá perfectamente cuáles son los lineamientos para que nuestros hijos no sean afectados en ese sentido, así que eso no me preocupa, no me teme, tiene todo el derecho y libertad de hacer su vida, así que adelante y ojalá, vuelvo a repetir, que sea feliz y que esté contenta, satisfecha y realizada en todos los sentidos. Por último mencionó que los memes que se han hecho sobre su anatomía no le incomodan en lo absoluto, vale mencionar que tras esta entrevista, Sáquez se convirtió en tendencia en redes sociales después de que fuera filtrada una fotografía íntima del ex goleador del Club América. En la imagen se muestra al también ex jugador de la selección mexicana de fútbol completamente desnudo tomándose una foto con un celular. Durante su carrera como futbolista, Sáquez defendió las camisetas de América, Atlante, Necaxa y selección mexicana. Es el máximo goleador de las águilas. Gracias. 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 Gracias.